muy buenas amigos de mundo pescado hemos estado una temporada un poquito parado en el tema de los vídeos pero hemos vuelto y con más ganas y nada hoy vamos a limpiar una anchoba lo primero como siempre digo para ver la frescula del pescado que las agallas estén rojas el ojo que se va bien el ojo que esté en relieve que no esté muy hundido y que la carne pues a tocarla esté la carne dura igual el pescado y el pescado engarrotado bueno lo primero que vamos a hacer como siempre es cortarle las aletas con una tijera como siempre utilizamos de que hay en cualquier casa la anchova tiene las dos aletas estas como casi todos los pescados la de arriba y la anchovita de abajo para llamarla como siempre digo lo conveniente es meterlo en una bolsa para no echar nada a la cocina y siempre haremos en esta posición casi pegados a la piel de la bolsilla que hará un poquito de ruido luego con el cuchillo de la manteca que hay en todas las casas en todos los hogares un cuchillo de estos por ejemplo con esto le quitamos la cabana siempre dando las floritas no presionando mucho porque la carne del pescado es delicada hay que darle con mucho cariño bueno bueno y una vez que ya la hemos escamado ahora lo siguiente que haremos será quitarle las tripas y como vemos hemos manchado un poquito la cocina de escama que después cuesta muchísimo quitarla bueno voy a limpiar un poquito la tabla voy a limpiar un poquito las manos lo conveniente sería con agua pero como en esta barra no puedo utilizar agua porque no tengo fregadero ni nada le damos con el pañito lo primero será darle aquí un corte y darle ya hacia el hombriado del pescado ahora aquí abriremos y moviendo desde la agalla con los dos dedos jalamos un poquito esta parte de aquí siempre va a costar un poquito mejor porque es más dura y ahora nos va a costar un poquito más incluso hay veces que la agalla tiene por arriba como unos pelitos que arañan hay que tener cuidado y ahora ya y tenemos las tripas la araña se puede hacer de muchas formas una de las formas muy ricas de hacerla es como la que me gusta mucho es la planchita pero en adobo también la suelen hacer mucho entonces lo único que sería sería cortarla en rodada la anchovas para ponerla de lado ahora como yo le voy a sacar los dedos para hacer la plancha pongo el cuchillo y corto por cierto como andaba mucha caña con los cuchillos me compro un par de cuchillitos buenos para que nadie me diga fira los cuchillos ni nada de eso y ahora sería conveniente en jugar el pescado en jugar en la barrica pero como vuelvo a repetir yo aquí no tengo para poderlo hacer no lo voy a hacer evidentemente nada siempre ahora vamos a poner desde esta parte del lomo por arriba del lomo para que cuando saquemos el lomo la espina que hay en la ventresca se quede junto con la espina central entonces como siempre vimos marcamos de arriba a abajo y ahora vemos que está aquí la espina pues pegamos el cuchillo a la espina y vamos bajando lentamente y se va viendo como van saliendo la espina siempre en mitad de la espina hay como una pequeña curvatura entonces inclinamos un poquito el cuchillo y solo va a ir bajando y vemos como va saliendo el lomo enterito esta parte de aquí siempre va a costar un poquito más de trabajo hay que tener un poquito más cuidado porque a veces se puede quedar un poquito de la carne pegada junto con la espina de la ventresca pero si va pegadito al cuchillo vemos como sale entera y vemos que aquí se quedan las espinas que vienen siempre aquí en la ventresquita y ahora en el otro lado pues haremos lo mismo ponemos el cuchillo y subimos y bajamos paramos el caldo y ahora levantamos un poquito la carne y vemos que está ahí la espina y con el cuchillo pues hacemos la misma operación que antes vamos bajando volveamos la espina y se han quedado los dos lomitos limpios y la espina central para llegar le he puesto un peñito a la tabla porque se está moviendo y se va recorriendo por toda la parte bueno, ahora que ya tenemos los dos lomos los separamos y aquí le quitamos este pequeño que queda un poquito aquí de espinita y ya estarían los dos lomitos limpios sin ninguna espina solamente quedaría esta que es la central que le damos un pequeño corte a cada lado y ya le vamos quitando poquito a poco la espinita y nos quedaría el lomito entero limpio sin ninguna espina listo para hacerle a la blanchita rico, rico ah ah es ленra así por Gracias por ver el video.